En estos próximos días empezamos un proceso de pago de diferentes líneas de ayuda, tanto de la PAC como de cuestiones vinculadas a nuestros sectores agrícolas y ganaderos, en el que empezamos a partir de ahora una dinámica de pagos constantes que se prolongarán a lo largo de todos los meses del año hasta el 30 de junio, que es la fecha máxima que se establece en los mecanismos de funcionamiento de la Política Agraria Común para hacer efectivos los pagos correspondientes a la campaña anterior. En este sentido, en los próximos días se dará la orden de pago para 3.300 expedientes de la PAC, sobre todo aquellos que han sido refrendados por el Ministerio, que tenían peticiones de transferencias de derechos en los que casi la mayoría, casi la totalidad de ellos van a corresponder, esos 3.300 van a corresponder a estos expedientes, de los que hasta ahora no habían recibido pago alguno por el desarrollo de su actividad agropecuaria en las explotaciones. Son 13 millones y medio de euros que van a servir, lógicamente, para garantizarles y dotarles de liquidez a estas personas que también les es necesaria y que de esta manera emprendemos ese nuevo camino, como decía, de pagos mensuales. Con lo tanto, creo que vamos a agilizar mucho el proceso que anteriormente se venía realizando para poder acompañar a nuestros agricultores en dotarles de liquidez a lo largo de todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!